Venga, va para los padres, es un letal. Que dice que se olvidaba, aunque dejo la distancia, hay el tiempo. Que dice que se olvidaba, aunque dejo el profe que lo firmó. Nunca quiso a tercero ver, como hoy, querido Dios. La otra, la otra, la otra, la otra, que si no, no le falta. Yo deseo mucha suerte, yo se los vio a Dios. Yo deseo mucha suerte, aunque no esté a vuestra vera. Siempre reinaré en mi corazón, hasta el día. Ay, que no muera. La otra, la otra, la otra, la otra. Gracias.